Hoy vamos a hacer un poco de calistenia para novatos. Puro novato. Vamos a darle un recorrido a todas las barras hasta llegar hasta la barra pulopsa. Esto es para que pueda ejercitar toda la parte superior del cuerpo. Está padrísimo. Me encanta la calistenia, soy malón, pero pues el esfuerzo. Primero nos vamos así, uno. Luego nos vamos rápidamente y hacemos otro K. Luego nos vamos rápidamente y nos levantamos y hacemos otro K. Luego rápidamente nos levantamos y hacemos otro K. Luego rápidamente nos posicionamos en la barra pulopsa y hacemos otro K. Luego rápidamente nos posicionamos y hacemos esto acá. ¿Sale? La idea es hacer 5, 5, 5, 5 y 5. A ver si puedo. Si lo logro, me regreso. Va. Novatos. Puro novato. Puro novato. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. A ver si puedo. Es más elevado. 1, 2, 3, 4, 5. Comenzamos. 2, 3, 4, 5. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Puro. 1, 2, 3, 4, 6. 3, 4, 6. Puro. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5 En abajo 1, 2, 3, 4, 6 En abajo En abajo un novato padrísimo trabaja lo que es pecho, espalda, hombros, tríceps en toda una secuencia de puras barras wow se siente la muerte la muerte chiquita nos vemos, quedó padrísimo échenle, domingo 37 veces haciendo ejercicio porque no me detengo 1 1 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 11 12 12 12 12 13 16 16 16 21 22 Gracias.